Nah gente, Pepito se murió amigos, eh, Pepito va a morir hoy amigos Guarden palabras gente, guarden tweet amigos, guarden tweet mi gente Pepito GG, Pepito GG mi gente, Pepito GG mi gente Pepito FSOT amigos, guarden tweet mi gente, guarden tweet mi gente, guarden tweet mi gente, guárdenlo Guarden tweet amigos, guarden tweet amigos, captura, captura de pantalla amigos, captura de pantalla Pepito GG amigos, Pepito GG eh, rip Oye, ¿alguien puede apagar los putos fuegos?